En este momento le preguntamos a nuestra delegada, ¿se autoriza dar inicio al sorteo de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda? Delegada, ¿autoriza? Se autoriza. Siendo autorizado, vamos a dar inicio al movimiento de las baloteras para conocer ese número ganador del premio mayor de la lotería de Ristralda. Suerte para todos ustedes. Se detienen por completo las baloteras y tenemos como número de nuestro premio mayor 8, 8, 0, 1. 8, 8, 0, 1 de la serie, 116. 8, 8, 0, 1 de la serie, 116. El número ganador de nuestro premio mayor de la lotería de Ristralda. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, aprueba usted este sorteo 27, 14 de la lotería de Ristralda para hoy, viernes 22 de octubre del año 2021. Aprobado. Siendo aprobado, felicitaciones a los ganadores de la lotería de Ristralda. Recuerden, el próximo viernes también tienen la posibilidad de ganarse un espectacular carro. Inscriban los billetes en nuestra página web, síganos a través de nuestras redes sociales y compartan nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de nuestro canal Telecafé. Nos vemos el próximo viernes 11 en punto para un nuevo sorteo de la lotería de Ristralda. Feliz fin de semana.